Báilame, báilame Que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Desde que tenemos esta magnífica noticia y le he contado a todo aquel que ha querido escucharnos Que estábamos muy contentos los alcazareños Por varias cuestiones En primer lugar, porque es un reconocimiento A más de 200 años de historia De una iniciativa popular Que lo que hizo fue convencer a las autoridades de la época De que hay determinadas cosas que deben de ser Como decide el pueblo que sean Y aquellos carnavales que empezaron de manera espontánea A celebrarse en Navidad Por mucho que se empeñaron las autoridades En algún momento de nuestra historia Intentar reconducirlos y llevárselos a las fechas habituales Que son siempre 40 días antes de Semana Santa Pues no lo consiguieron Y afortunadamente, gracias a no haberlo conseguido Nosotros tenemos la peculiaridad De ser los únicos carnavales de la tierra Que se celebran combinados con Navidad Hoy, en la tarde de hoy Vengo de la plaza Y venimos de la plaza De visitar e inaugurar ese mercadillo artesano y navideño Que ya es una costumbre en nuestra ciudad Pero vengo también de inaugurar la caseta de Papá Noel El día que se celebraron el desfile infantil El sábado pasado, el día 15 Ese mismo día fue también el pregón de Navidad Eso significa que aquellos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nuestros Nos convencieron hasta tal punto De que vivimos con total normalidad La combinación de la Navidad con los carnavales Y no solo eso, sino que cuando vamos a algún otro lugar Donde los celebran en lo que ellos dicen Que son las fechas normales y naturales Nos parece raro Al menos a mí me lo parece A mí me parece que la gente que no tiene carnavales en Navidad Es un poco más triste que nosotros Porque no sé muy bien qué es lo que hacen En el momento que termina la comida de Navidad Y se ha acabado la sobremesa Y se empiezan a ir los cuñados Y las suegras y los suegros Y empiezan a recoger los trastos No sé a qué se dedican Nosotros ya en ese momento estamos preparando Nuestros trajes para salir disfrazados En alguna de las noches del carnaval Y preparando la ropa negra Para unirnos al entierro de la sardina Todo eso que yo os cuento Ha venido arrastrándose Como comentaba más de dos siglos A lo largo de nuestra historia Y pasando de padres a hijos Y a los siguientes hijos Y así a los siguientes Hasta llegar a nuestros días Y hoy en nuestros días Vamos a tener un pregonero Que viene además acompañado Si no os he contado mal De nueve amigos y amigas Un pregonero Que es muy muy adecuado Para ser el pregonero De este año De este carnaval declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional Porque es un carnavalero Un carnavalero de pro Que ha entendido perfectamente Que la esencia de nuestro carnaval Es la mascarita Es esa cosa Que yo comentaba también esta mañana Que muchísima gente de mi generación Mis amigos y yo Y estoy segura Que muchos de los que me escucháis Habéis hecho de manera tradicional Todos los años Que es eso de estar A las siete A las ocho de la tarde En un bar Así un poco Sin saber muy bien Que hacer con la vida Y la vida era en las próximas horas Y sin tener claro Si se iba uno a disfrazar o no Y de pronto Empezaron a utilizar esa famosa frase De a que no hay A que no nos disfrazamos A que no os atrevéis Y cuando nos hemos querido dar cuenta Hemos estado en el arca de la abuela O en la cómoda de la tía O en un baúl de la propia casa Rebuscando Una bata Un mono Una chaqueta de la mili De tu padre Una chaqueta de esas ferroviarias Que todos tenemos en nuestra casa Porque aquí en Alcázar Afortunadamente tenemos Todos Ocho apellidos Ferroviarios Como le pasaba aquel Con los ocho apellidos vascos Y hemos salido A pasárnoslo bien Eso es lo que a mi me gustaría Y estoy segura Que lo vamos a conseguir Que se recuperara Que estamos recuperando Y que se viera con claridad este año Que todo el mundo El día 27 Porque además el 28 es fiesta O sea que no hay excusa No hay por qué madrugar Que el día 27 Todo el mundo sacase Lo que encuentre en el baúl En el arca En las cómodas Todo aquello Que lleváis años y años Sin poneros O que es de vuestra madre De vuestro padre De vuestros abuelos Y salgáis disfrazados De lo que sea Porque lo más importante Es que recuperemos Como una frase normal En estos días de carnaval Aquella de A que no me conoces Y ese a que no me conoces Se consigue sencillamente Con ponerse Un pañuelo en la cara Y cuando solo se le ven a uno Los ojillos Pues ya es más difícil conocerlo Y Carlos Carlos Abengoza Raboso Que es nuestro pregonero Aunque en el día de hoy Deberíamos decir Que es nuestro amigo Torrente El brazo tonto de la ley En este caso En la tarde de hoy Va a ser El brazo listo De nuestro carnaval Alcanza 2018 Representa todo eso Que yo os decía Porque a lo largo De toda su vida A estos pocos años Que tiene Porque es todavía muy joven A lo largo de toda su vida Ha practicado Con sus amigos Con su familia Con su gente Lo de ser una mascarita Y lo de convertir Lo de ser una mascarita No para ganar un concurso O para salir en un desfile Sino pasárselo bien Muy bien Insisto Como hacían nuestras madres Nuestras abuelas Nuestras bisabuelas Nuestras tatarabuelas Y ese es el espíritu Que vamos a seguir manteniendo Todos juntos Felicidades Porque esta Declaración de interés turístico nacional No es mía Es vuestra Es nuestra Es del pueblo de Alcaza Y de esos más de 200 años De tradición Y de iniciativa popular Y de mantenimiento De una idea Que fue Casi casi Fruto de una casualidad Como suelen ser Las buenas ideas Pues yo Dicho esto Feliz Navidad Feliz carnaval Y un magnífico 2019 Carlos Todos tuyos Cuando quieras Chavales Bueno Muy buenas tardes A todos Para los que no Se lo creía En Andalucía Monta la Vox Y aquí en la bacha Del carnaval Lo pregona torrente Bueno Fuera de bromas Muy buenas tardes A todos Familia Amigos Grupistas Vecinos Autoridades Varias Gracias a unos Por haber Pensado Que yo podía Llevar a cabo Esta tarea De pregonar A otros Por animarme A hacerlo Y a todos Por haber querido Acompañarme En este momento Que no les engaño Me emociona Me ilusiona Y también impone Porque Aunque nadie me crea Cuando digo muchas veces esto Y más dedicándome A lo que me dedico Pero yo soy una persona Insultantemente vergonzosa Y esto lo puede atestiguar Mi familia Y esto es un reto Realmente Apasionante Para alguien Como decía la alcaldesa Que ama su ciudad Que quiere a su carnaval Y que pregona Allá por donde va Que aquí no somos raros Porque realmente A la magia Y al color De la navidad Le sumamos el carnaval Para mí Y para Imagino que muchos de nosotros Lo extraño es lo otro Así en febrero No sé Eso a mí me parece Me parece muy raro Y luego encima Esto no estaba En el guión inicial El que fuera a ser el pregonero De la primera edición Del carnaval Cázar Declarado De interés turístico nacional Pues se trata De una mayor responsabilidad Pero también lo tengo que decir De una inmensa felicidad Y eso es lo primero Que quería decir Escribía en el perfil De ese programa de carnaval Que llega a todas las casas Que hace ya 30 años Los nuevos 20 Que nadie se equivoque en esto Tras la feria de Alcázar Y antes de una granizada Si recordáis Que llegó a ser portada Otra vez A nivel nacional Para todos nosotros Ahí fue un poco Que surgió Mis primeros días de vida Pues imagino Mi pasión Por la fiesta local Nací en plena feria De Alcázar Yo imagino Que tanto Mis tíos Como nosotros Porque mi primo Alejandro Y yo Nos llevamos 3 días Nacimos el 11 de septiembre Pues la cosa Se tuvo que fraguar En un carnaval O sea Hacemos un poco De cuentas Ahí tuvo que estar Y eso es un poco la idea Yo entiendo Que cuando digo esto Que me gusta mucho La información Que me gustan mucho Las fiestas locales Pueda llegar En algún momento dado Y asociar Si más estando en Alcázar La palabra vacín Pero es que claro Aquí en Alcázar Somos así Esto es Alcázar Somos muy amables Sobre todo Con lo que nos gusta Con el que nos visita Tanto que muchos se quedan Y nosotros Que nos alegramos Pero profetas Lo que se dice profetas Pues bueno Ya sabemos como somos Es verdad que en Alcázar Somos buena gente Tradicionalmente Hemos luchado Por lo que hemos querido Por lo que hemos querido Y siempre Nos hemos llevado muy bien Unos con otros En líneas generales No somos tan grandes Como para diferenciarnos tanto Ni tan pequeños Como para encerrarnos En algo En cualquier ámbito Que nos podamos Que nos podamos imaginar Eso sí Yo creo Que presumimos Poco de los nuestros Pero si nos gusta Y esto es bueno Reivindicar lo nuestro Un ejemplo Y esto siempre lo cuento Desde septiembre Centenares Decenas De alcazareños Y alcazareñas Se han marchado A estudiar Una carrera universitaria A Madrid A Toledo A Albacete A Granada A Alicante En 15 días En residencias En pisos universitarios Han hecho A los mejores amigos Del mundo Ya se olvidan De Alcázar de San Juan Y nuestros mejores amigos Los tenemos hace 15 días Dejan de venir Les cambia un poquito El acento Pero bueno Según se va acercando Noviembre Según se va acercando Estas fechas Ya van diciendo Un poquito Yo soy de un pueblo De La Mancha Porque no dicen De un pueblo De Ciudad Real Dicen de un pueblo De La Mancha Algun osado dice Yo soy del pueblo Donde nació Cervantes Aunque eso no sé Si en el primer trimestre Se atreven a decirlo O ya van diciendo Y esto ya es seguro Que en Navidad Hay que volver A Alcázar de San Juan Porque es el carnaval Ya empiezan a buscar Una tienda de disfraces Empiezan a volver A ponerse en contacto Con sus amigos Del pueblo Para ver De qué nos vamos A disfrazar este año Y ahí Es en este momento Cuando buscan Un disfraz Y demás Cuando han empezado ya A ser embajadores De Alcázar de San Juan En ese momento En el que a sus amigos Y amigas de fuera Les dicen Yo me voy a mi pueblo Porque es carnaval Y lo defienden Cuando le dicen Qué raros sois Ahí ya somos embajadores De Alcázar de San Juan Volviendo a lo de Cómo somos los alcazareños Desde el primer minuto En el que mi directora Alicia Anaya Entró en directo En la SER Desde Madrid Para contar la buena noticia Ya hubo quien felicitó Pero no Se alegró Pero tal Uno de los comentarios Que se repitió Es el de Qué barato ha sido Como queriendo decir Que poco ha hecho falta Para conseguir este reconocimiento En comparación a otras fiestas Y la realidad Es que nos ha costado dos siglos O sea que poco tiempo Tampoco es que haya sido A uno se le habrá pasado volando Pero desde luego Algo de tiempo parece Y aquí me viene a la memoria Yo que soy mucho De irme atrás Una historia No sé si chiste No sé si leyenda Que se ha contado siempre En mi familia Y que tiene que ver Con el que fuese alcalde Y gran amigo de mi familia Con Anastasio López Y decía esa leyenda No sé si es un chiste Una historia Pero esto es verdad Decían que iba Anastasio Que iba un coche De un alcalde o alcaldesa De otras localidades próximas Hasta Toledo A la sede de la Junta de Comunidades De Castilla-La Mancha Y entonces siempre Aparecía un coche Mucho más rápido Que los adelantaba ¡Bum! Todo rápido por la carretera Y entonces este alcalde O alcaldesa O alcaldes o alcaldes Decían Al chofer O al conductor O al acompañante Decían Date la vuelta Decían ¿Pero por qué nos vamos A dar la vuelta? Y decían Pues porque es el alcalde de Alcázar Ya no nos queda nada en Toledo O sea ya a lo que vayamos Ya es imposible Que vamos Entonces No sé los méritos Que seguro que los hay Si ha sido por influencias Lo hablábamos esta mañana Pues muchísimo mejor Si hemos acortado plazos Pues eso que nos llevamos Así que Alcaldesa Concejales Presidente de la Diputación Regional Los de antes Los de ahora Todos Tenemos que estar orgullosos Porque somos Alcázar de San Juan Y nos merecíamos este reconocimiento Y yo creo que por eso Nos merecemos todos Un aplauso A la señora Gracias Vuelvo a lo personal Y mi primer recuerdo de carnaval Se va evidentemente A la calle Goya En el mejor barrio del pueblo En una esquina Oye lo es Tú también No os pongáis así Los del parque viejo En una esquina Había una tienda Entiéndase por tienda Una casa En la que una familia Vendía Seguro que de forma De forma legal Botes de espuma De esos que se medio cargaron En el entierro de la sardina En la otra esquina La ferroviaria Donde comienza ese desfile final Y en medio Un bloque de pisos Donde nosotros vivíamos Frente a casa de mis abuelos Repleta de familiares En todos estos días Como en todas las casas De allí parten Para mí Los recuerdos Y los inicios de carnaval Aunque es verdad Que la sardina Significaba ya al final Las primeras caretas Las comprábamos O soñábamos Mi primo Alejandro Del que hacía antes referencia Y yo Que soñábamos Que nos la compraran En la fortuna Colgadas de una cuerda En una pared Un pasillo estrecho Eso es mi primer recuerdo De intentar comprar algo Luego a la sardina Pues la seguí primero Con familiares Y luego con amigos Recuerdo mis ojos rojos Llenos de De esa espuma Que decía Con papelillos Y es verdad Que aquí Tengo que detenerme En la figura De Paulino Ramos Un más que amigo Entrañable de mi familia Acompañante hasta el final Y pieza importante Para el séquito Principal del duelo Sardinero Paulino El fotógrafo Siempre obsequiaba La comitiva Con varias botellas Del mejor whisky No sé si alguien Lo recuerda Una bebida Que jamás faltó En su casa Al final de la Castelar Casi entrando A la plaza de España Y bueno Pues este primer recuerdo Yo creo que Tiene que ser para Paulino Y esté donde esté Como él decía Para ti es la vida He de decir Que la primera vez Que me disfracé Además del colegio Picasso ¿Dónde está Miguel Ángel? Estaba por ahí Era de indios O vaqueros O de fantasmas ¿No? De vaquero ¿No? Con un... Si es verdad Vergüenza generada Y yo creo que la siguiente vez Fue en las fiestas Del barrio de Goya Que organizaba Doña Paca La Parreña Y estábamos disfrazados De Superman Yo me disfrazé de Superman Con un disfraz de mi hermano Ese disfraz Casi se puede decir Que dormía con él Me lo ponía día sí Día también Un concurso Que por cierto Gané Y lo celebré Ya ves Subiendo a casa A ver vídeos de primera Que en los veranos De los 90 Era un clásico En la televisión Y por ahí Quería decirlo De los 90 Porque por lo que Siempre me han contado Fue ahí A finales de los 80 A inicios de los 90 Cuando Carnaval Cázar Tuvo su mayor auge O su penúltima Gran época Yo escucho siempre Con mucha envidia A mi compañera Marta Fuentes A Antonio Garrascosa Mi predecesor Aquí como pregonero Al concejal A Gonzalo Redondo Hablar de aquellos años De peñas De casetas De carrozas De mucha implicación Está por ahí Fernando Meco Lo he visto Lo hablamos esta mañana Eso a mí Eso a mí siempre me ha dado Mucha envidia Me ha dado muchísima Muchísima envidia El que fuera presidente De Castilla-La Mancha Ministro Y presidente del Congreso José Bono Lo explicaría Más o menos así Diría algo como Fíjense ahora Que Carnaval Cázar Cumple 205 años Desde que comenzara Este carnaval Y desde bien pequeño En mi pueblo En Sálobre Genalbacete Allí que mi padre Era falangista Y mi madre costurera Ya le decía Que me gusta ir ahí Al carnaval de Alcázar Es verdad Que siempre me prometieron Que me iban a disfrazar De mascarita Pero jamás Lo conseguí De mayor Y ya con más años En mis múltiples Responsabilidades Es verdad Que mucha gente Pensó que Que me había cambiado La chaqueta Pero realmente Lo único que hice Fue ponerme la peluca Eso es un poco Lo que diría Lo que diría José Bueno Decía antes De este lapsus Que siempre me dieron envidia Las peñas organizadas Aunque es verdad Que si lo pienso A ver Lo mío he tenido yo Mi madre Elena Mi tía Araceli O sea En la de líos Que las habré metido Para ayudarme Con el disfraz De cada año En plena adolescencia Utilizábamos De taller Los garitos Se recuerdan Que ahí Que teníamos Para buscar El disfraz Del desfile popular Un año salimos De Cavernícolas Otro de Mario Bros Haciendo la tubería De acuerdo Rodri De Mormones Rafa Que ganamos Ahí ganamos Una mención Yo en esa época No sé Si me gustaba salir Por el hecho De disfrazarme Que evidentemente También O por la posibilidad De llegar a la vanity A bailar Como miembro del desfile Para cantar y bailar Pues esas canciones Guatequeras Que a mí tanto me gustan Y que en estos días Afortunadamente Se hace un hueco Entre lo que ahora Por desgracia Se escucha Me habla mi familia Del impala Del ventilador Pero claro Yo tengo que hablar De la taberna de Mo De bodegas Del Hollywood De la roca De Lolita De la espuela Y por supuesto De la cocinilla Porque claro Es que ese lugar La cocinilla Si hablara Emilio Que es mi padre Y el alma mater De ese lugar Imprimió En esos 90 primerizos Cuando yo era más pequeño Decenas de folios Con el himno del lugar Para que todo el mundo Se la aprendiera Pues todo el mundo Tenía siempre Cuando la comida La cena acababa Nos imprimía esas hojas Y todos La La escuchábamos Era el himno del lugar Aquí mucha de la gente Que hay Seguro que la conoce Y si no Empiezo yo Y a ver si somos capaces De arrancarnos Nada Es una letra Tampoco tenéis que Complicaros mucho Me ayudan mis amigos Y me ayudáis vosotros Si yo digo No te vayas de Navarra Bueno Pues ese himno No te vayas de Navarra Es un clásico De Es un caso De la cocinilla Además de ponerlo En cada evento Varias veces Pues Desde hace décadas Como decía De repente En esto que todos cantábamos En No te vayas de Navarra Se abría un armario Que yo no sé Ni cómo aguantaba De lo viejo que estaba Y aparecían Aparecían pelucas Aparecían sombreros Un mandil No sé Mil historias Que nos podamos imaginar Y todo el mundo Fuese enero Fuese febrero Fuese abril Fuese junio Acabado de disfrazado Acabado de disfrazado De eso hemos tomado El testigo Mi hermano David A priori más Sosete Y servidor A priori más pequeño Sin más Tampoco tiene mucho Mucho más A mi hermano Aparte de ese disfraz Que decía De De Superman Que yo lo heredé O se lo Se lo quité Como el nombre Eh Le recuerdo Un disfraz lamentable No sé de qué era De bufón Rosa y verde Una cosa extraña Que se compraron Todos los amigos Y que ha sido Su gran aportación A esos baúles familiares Repartidos entre mi casa Y la de mis abuelos Viajes en pleno diciembre Hoy un día de niebla Me acuerdo perfectamente De una casa a otra Altas horas de la noche Un disfraz De India Que compró No sé quién En Perú Una túnica roja Otra negra Uno de sacerdote No sé La careta de Aznar Que me ha valido Para disfrazarme de todo La de Zapatero Mil historias Un bigote Una barba He comprado unas gafas He comprado un antifaz Esto puede valer Cualquier cosa Para ese baúl Y por supuesto Y por supuesto Los disfraces de fiesta yeye Porque insisto Somos Alcázar Aquí nos gusta disfrazarnos Solo en diciembre Eso sí Para Rehuimos de todo Pero el 23 de agosto Nos gusta la música De los 60 y los 70 Nos disfrazamos todos Y nos vamos a la fiesta De Campo de Cristán Al evento yeye Que para mí es Otro evento La fiesta yeye Otro evento Imprescindible en la comarca Y desde luego en mi vida Digo otra palabra clave Comarca Y estoy acabando ya Con este reconocimiento Que nuestro carnaval Acaba de conseguir El de fiesta de interés turístico nacional Los alcazareños Tenemos Sobre todo Yo creo Una responsabilidad Casi la obligación De fomentarlo De presumir De pregonarlo Pero también de cuidarlo Y de practicarlo No es mala idea Ese desfile infantil En el que se vuelcan las ampas Y varias asociaciones No es mala idea tampoco Que en unos años Más consolidado Como de interés turístico nacional Los adultos Los padres No tengan tanta prisa En marcharse de vacaciones Sino todo lo contrario Que lo que quieran Es traer a gente Aquí a Alcázar de San Juan Para que ese desfile Ocupe Los días del 25 al 28 Que como mucha gente dice Son donde debe ser Y como debe ser el carnaval Es verdad que yo ahí No tengo una opinión muy formada Ahí lo dejo Del 25 al 28 Del 18 al 28 Cuando sea Lo que está claro Es que tenemos que disfrutar más Del carnaval Después de ser niños Y pedir el aguinaldo disfrazados Tenemos que buscar alternativas Para el ocio fácil Y sabéis a lo que me refiero Hay que intentar que la chavalería Salga en el desfile popular Que cultive su mente Imaginando Una caja convertida en robot Una escoba en espada O un tipo Que hoy no está aquí Vestido completamente de rojo Con una especie de ¿De qué? De cilindro Y diciendo que es el cañón del Colorado Claro Basta de Yo creo que tenemos que dejar De envidiar historias del antes Para soñar con las del mañana Tenemos el hoy de carnavalcázar Para quitarle polvo a los baúles Para no tener pudor En ir a la castelar A comprar ropa con una mascarita Para salir a correr con una peluca O para ir a visitar al vecino A ver si tiene un sombrero mexicano Da igual Las historias No están solo en Instagram Ni se pueden quedar en la fonda Ese after También garito Del que muchos me habláis Cuarentones y cincuentones No tengáis miedo a salir de noche Sesentones Haced un guateque Volved a llenar del Fuentes Que abra la champañería Jóvenes Que hacéis cosas de mayores No os resignéis No os resignéis Perdón A lucir vuestros disfraces Solo en las redes sociales Es que no hace tanto No había redes No había tanta red Carnaval siempre ha sido una excusa Para tirarte a la piscina Con la única protección De la careta A la peluca Y que no te conozca Eso te desinhibe Le hablas a otra máscara Porque son días Y sobre todo noches De buen rollo De buen rollo No recuerdo grandes incidentes En las noches de Carnaval Cácer No lo recuerdo Mucho baile Muchas ganas de pasarlo bien De conocer gente De recibir a gente De reencontrarte con el que viene fuera De volver a ser un niño De bailar De cantar Y sobre todo De gozar Y para que la fiesta Transcurra con normalidad Todos tenemos que colaborar No me refiero A que los lugares de moda Pongan hielos de calidad Porque la bebida No es mala Claro que no Pero si hay algo Y esto es muy serio Mis padres Dicen Dos coletillas Y es No todo el mundo Vale para la noche Y la noche es sagrada Yo creo que esto también Era de Paulino Un poco Pues bien Seguro que me entienden Con esto que quiero decir Y por ahí hay gente Yo llevo media vida Entrenando a baloncesto Y una inmensa mayoría De lo que he conseguido Viajar por toda España Conseguir títulos Ser campeona Ser subcampeona Ha sido gracias a mujeres Adolescentes Niñas Adultas Por ellas Y por todas Tengamos muy claro Y esto es una cosa muy seria Que no Y saco este color morado Que no Es no Educación Educación Y unidad Frente a la falta de cultura Y por lo tanto Hacia la falta de civismo Por decirlo de alguna manera Vivamos unas fiestas Con este espíritu Que siempre nos ha caracterizado Porque carnaval cazar Es querer más Pero tampoco hay que saturar Es una llamada Un amigo Diciéndote que tu otro amigo Que ha venido de fuera No sabe ni dónde está Es un cachitas Con una camiseta ceñida Intentando justificarlo Con el nombre de un personaje Absurdo Con tal de lucir Son mis amigas Haciendo obras de arte Con una bolsa de basura Y con laca Y que quede un disfraz precioso Es el putón verbenero Es el putón verbenero del ventilador Ahora del rolling Y lo será el grandioso Vicente Paniagua Como palacio del carnaval Con Jesús Villajos Poniendo criterio A cualquier conga O sea, eso tiene que ser el carnaval Son los técnicos De cultura Es el auditorio lleno Para ver las murgas Y las chirigotas Y por supuesto Son los compañeros De la prensa comarcal Haciendo fotos En el frío Dando color con palabras Imágenes Y sonidos A lo que muchas veces Ha sido difícil de contar Porque Esto de la prensa Vale igual para el carnaval No nos vengamos arriba Porque una vez al año O algo de lo que pasa aquí Se cuenta a todo el mundo Pensemos primero En los que cada día Nos cuentan a nosotros Lo que está ocurriendo No creamos que carnaval cázar Lo tiene todo hecho Por ser único Y por tener un reconocimiento nacional Seamos realistas Seamos inconformistas Seamos esos alcazareños Sin complejos Que vamos a cualquier sitio Diciendo lo que tenemos Y sobre todo Lo que queremos Yo quiero un carnaval En el que la gente se implique En el que disfrute Y haga disfrutar Que siga siendo acogedor Que reciba A quien quiera venir A pasarlo bien Me gusta que haya color Pero que pese al frío Todos tengamos calor Ese que hoy empieza Y con el que me habéis arropado Para este honor Que ya despido Agradeciendo a todos Que hayáis querido estar aquí De corazón Feliz carnaval 2018 Disfrutad Y hacer disfrutar Cada día Empiezo hoy por hoy La mancha Con eso de Hasta la una Escucha en el tercer tramo Del programa Líder de la radio española Pues hoy acabo así Hasta el 28 Disfrutan el mejor tramo Del año Que es diciembre Y es carnaval Aquí En Alcázar de San Juan Yo como en las bodas Si alguien tiene algo que decir Que lo diga ahora Que lo diga ahora O que calle para siempre Y si no pues nos vamos Y lo celebramos Nadie Quieto todo el mundo Mal empezamos A ver Me guardo la pistola A ver Lo de las pistolitas Lo dejamos a Carlos Que parece que lo lleva mejor que nosotros Simplemente Queríamos hacerles partícipes De una historia Carlos es un amigo nuestro Hemos venido a verle desde fuera Para este acto Que le hace tantísima ilusión Y que lleva preparando durante mucho tiempo Nos lo ha vendido con tanta ilusión Que nos sentimos unos alcazareños más aquí Entonces Bueno Pues nos gustaría participaros De una historia Hemos sido compañeros de universidad Muchísimos años con él Los hemos disfrutado Quizás más de los debidos También lo voy a decir Y os digo que de verdad Nunca mejor dicho Ha patrullado la ciudad Ha patrullado la ciudad muy bien Y la vende fenomenal Somos expertos en los Galván Conocemos perfectamente Los éxitos del equipo de baloncesto Sabemos perfectamente Que el nudo ferroviario de Alcázar Lleva hasta Barcelona Y también hay que pasar por Alcázar Para llegar a Galicia Incluso para Sevilla Luego también Bueno Como no Somos conscientes de que Cervantes nació aquí Es verdad Entonces Bueno Como podéis ver Hemos tenido una formación muy exhaustiva Durante muchos años Pero Hay una cosa Que Que hemos aprendido A raíz de nuestra De nuestra última visita Y es que Realmente consideramos Que Alcázar es ¿Qué es Alcázar? Alcázar capital 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 Todos, todos, todos Alcázar capital Alcázar capital Alcázar capital Alcázar capital Alcázar capital Muchas gracias Gracias. Gracias.